¡Suscríbete al canal! 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 Y la de fresa Y ya yo dije como de, pues las pruebo Y ya la siguiente me la compro Del sabor que más me guste No sé, se me hizo como un pensamiento muy lógico Bebé, pero bueno, ya tengo mi proteína Ahora el rollo, bebas, es que yo fui Hice pierna Me maté, hice cardio Ando, ando, neta, ando súper sudada De las pompas, de todos lados Y mi mamá, ay, ay, van a comer Tú y tu papá, ¿quién? Del pollo a la naranja, bebas Y yo, no sé si ver que hay en el refri Y ver si yo puedo comer algo más fit Porque preciosas de que, o sea No manches, mamá, qué rollo, pues Déjenme ver si hay pollo o algo Y yo me lo hago así asado Porque pues, no puedo comer así, bebé Si ya ven que solo me hice licuado Entonces ya tengo hambriudí Encontré pollito Y también tenemos Champiñones y espinacas Así que yo creo que voy a hacer algo Con los champiñones El pollito Y pues las espinacas O sea, yo creo que voy a empanizarme el pollo Pero con muy poquito aceite O sea, ya ven que Pues, como que la milanesa de pollo La hacen súper con un chingo de aceite Yo la neta le pongo bien poquito aceite No queda tan bueno, obviamente Como si estuviera frito Le estoy echando aquí la basura, hermosas Es que esto lo voy a poner aquí Para desinfectarlos Ustedes limpian los champiñones Si no hermosas, limpianlos Por ejemplo Estos ya están limpios Y les voy a enseñar uno no limpio O sea, yo sí, miren Este está limpio Y este está muy grueso ¿Si ven? La secadora Con un cuchillito lo que haces Es como que quitarle toda la parte de arriba Y aparte yo los desinfecto ¿Por qué? Pues no sé Yo siento que esto se tiene que hacer Y en lo que esto se va a desinfectar Voy a ir haciendo el pollo Y así Es que bebas Es que si como quino O sea, a lo mejor me agarro un pedacito Porque si medio se me antoja Pero no es lo mismo zambarme Todo el plato A comerme dos pedacitos de pollo a la naranja Y les digo que el Que voy a empanizar el pollo Pero ahorita les enseño como lo hago Quedó esto que me hice yo A ver qué A ver si me quedó bueno Me quedó ricky cookie Venga Un chingo, eh Yo hice unos cuatro o cinco pedacitos Y ya me Me empalago Ya ves que a mí me gusta el pollo con papas A mí me descansé un ratillo Y ahorita me voy saliendo de bañar Vean esto Me voy a cepillar Las greñas Poner un poquito de De crema para peinar Ya me puse cremita En mi pielecilla Y todo el rollo Y ahorita les quiero hacer unos unboxings Que tengo aquí De dos pares de zapatos Bueno, son dos tenis Bueno, es que no sé si son tenis O no las primeras Ahorita ustedes me dicen No sé si ustedes sabían Pero mi mamá vende zapatos Y cositas así Entonces yo quería unos tenis Para el gym Y aparte pues Me prestó el catálogo Porque vende por catálogo Y me gustaron Unas Bueno, ahora se las enseño Ya sé que siempre me regañan Por cómo me cepillo Las greñas Pero la neta No lo tengo enredado Porque yo siempre antes de De meterme a bañar Me lo cepillo Entonces No es como que Le batalle tanto Miren, ¿ya vieron? No es como que digan Ay hermosa Te lo estás arrancando De nuevo, bebas Solamente Pues ya lo traía desenredado Miren Nada más que Se ve medio violento Pero no No está tan violento El asunto Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que Con otra Siempre estás Fuiste tú El que mandó esto Para la mierda Estos son los tenis Que yo me pedí Yo quiero Yo quería unos negros básicos Porque la neta Y así como suavecitos Miren Son como Muy básicos Nada más que Lo siento como Muy durillos, bebas Como que están Demasiado durones Entonces No sé si me quedé Con estos O los cambie Porque No sé Ahorita me los voy a poner Voy a dar una caminada A ver cómo lo siento Porque pues yo quiero Unos tenis bien cómodos A gustísimos Pero estos Ay Me encantaron Bebas, vean Son de la marca Hummer De las camionetas Y así Y en cuanto los vi Yo dije Están bien bonitos Aparte yo no tenía De este color Yo creo que sí son Como tenis Miren Pero vean Qué chulos Tienen como que Plataforma Pues que me hagan El paro Porque yo estoy Chaparrilla Ay no bebas Me encantaron Vean Están hermosos Ya los quiero usar Ay huelen a limpio Nada más que Y creo que son De piel O sea Según yo Pues están más fácil De limpiarse Por el color Pero están 10 de 10 Los amé Ay no Ya saben que a mí Siempre se me pone La crema La cara bien seca Y ahorita Lo que voy a hacer Es que me voy a poner A grabar Entonces Sí Eso es lo que vamos a hacer Ahorita Ya son como las 4 De la tarde Me dijeron que no les decía Como los horarios Y Ya les voy a ir diciendo Más o menos la hora Ahorita No sé si son las 4 O ya son las 5 Pero pues ya Y fíjense que siendo cansada Yo creo que hoy Me voy a dormir temprano Es lo bueno de ir Temprano Al jean Amiguis Me voy a hacer las uñas Porque vean Esto A mí no me gusta Grabar videos Y que las uñas Se me vean feas La neta Me da oso Y antes Cuando recién empecé Ya ven que salía Con las uñas Todas churpias Y horribles Pero ya no me gusta Ya ven que me compré Yo la madre esa Para hacerme las uñas Así que me las voy a hacer Me las voy a hacer en vivo Por si quieren ir ahorita A ver el en vivo Yo creo que pues ya va a estar En el canal De cuando pues Me andaba haciendo aquí Las uñas con ustedes Nada más Y me quiero Pues arreglar poquito Porque Voy a dejar que se me seque Un poquito más el cabello Para planchármelo Entonces dije En lo que se me seca el cabello Me hago las uñas Mente de tiburona Así que Vamos a hacernos las uñas Ahorita les enseño Que color elegí Y como me van a quedar Ya me hice las uñitas Me puse este color rosita La neta esta mano No me queda tan bonita Esta sí Porque pues esta es la La que me hago con la izquierda Pero pues yo dan el gatazo Beba Ya no se ve tan Tan mal Y vamos a guardar las cosas Ahorita me voy a hacer un café Porque la neta Como que me está dando sueño Y no No me voy a dormir Porque me pasa Me pasa que yo siempre Decido ser feliz Y cuando me da sueño Me duermo Y cuando quiero comer Yo soy como un bebesote Tengo sueño Me duermo Quiero dormir Duermo Ay yo me he dicho eso Quiero comer Como Y así Pero pues eso No está bien Bebes Ay Ahorita me voy a hacer Un cafecito Se me antojó Y para ponerme Para lasearme el cabello Miren Voy a guardar Mi maquinita La lamparita Todo de mega más En su cajita Ahorita me doy una arregladita ¿Eh bebés? No crean que me voy a quedar así Ahí quedo Cafecito frío Que delicia Neta Y agarré poquito pan Y me llegó un paquete Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es bebé? Son los polvos translúcidos de Pink Opebas Unifica Neutraliza Y matifica Miren Estos están como bien interesantes Porque si pueden ver Son de diferentes colores Vean Este tiene Moradito Verde Azul Y rosita Unifica Neutraliza Y matifica Sin mentir Si me tomaba Como un litro de café Pero café con leche A mí no me gusta Así como que con pura agua No Si me gusta así Con su lechita Café negro Como que O sea Si pero en las mañanas Como ahorita Si se antoja Si Ay me quedó Riquísimo Voy a comprar Un vaso de estos Porque este es de la Ivana Se va a emperrar Estoy grabando No bebas Me está dando hambre Pero yo creo que Solo me voy a hacer Una proteína Y eso voy a cenar Porque no tengo tiempo Ya son las diez y media Y quiero terminar El video Que tengo que tener Ya listo Hoy Así que Pues una proteína Y todo good Ya mañana Comemos mejor Sé que hoy no comí También bebas Pero Pues con la proteína Y más o menos Se compensa un poquito Se ve de un rosa Muy tenebroso Pero huele rico A ver Creo que me hubiera gustado Más sin la fruta Que le eché Pero si Amiguis Vean estas ojeras Es que me estuve Maquillando Desmaquillando Maquillando Desmaquillando Por un video Que tenía que hacer Ya terminé Es la una y media Muero de sueño Hasta me duele Como que Me dio poquillo La cabeza Ya me voy a dormir Gracias por estar Otro día más conmigo Te mando muchos besos Muchos abrazos Suscríbete Dale like Y déjame un comentario Bye